Música 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 ¡Gracias! Fernando Vázquez, juez nacional, montado en el ejemplar satélite de Providencia. Doctor Juan Eduardo Duque, monta el ejemplar Éxtasis. El doctor Alejandro Mendoza monta el ejemplar Talismán. Espero que la est beads bastante hagan y tigerá el ejemplar. Nacho, 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 nacho. Aquest river marcha del ejemplar mot kindergart thousands tienen de entidades verticales. Gracias. 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 Bueno, aplauso para él. Muchas gracias a la afición de Medellín. Gracias. 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 Adiós. Gracias. À projectile CSV. . ? ? hebben ? ? ¡Suscríbete! 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 Recuerdo que esto es de finalizados los campeonatos. Feliz tan sinceramente la colaboración de los tres montadores de los elemplares que comparamos, de Ignacio, del señor Atahualpa y del señor Mario Franco, quienes en esta competencia final de caballos mayores de 60 en paso fino se prestaron para todas las condiciones y todas las comparaciones que debíamos tener. Ellos atentos, sin cometer falta en ningún momento, sin atravesarse, respetando siempre a su adversario, hicieron las comparaciones. Y por último, cuando nosotros tomamos la decisión de montar los ejemplares en un coliseo lleno de gente, en un coliseo de conocedores y con tres importantes caballos, encontramos que el entrenamiento visual que estos caballos tienen, también es cuando uno monta los ejemplares. Por eso, para estos señores, pedimos un aplauso, porque son montadores profesionales que hicieron que esta competencia llegara hasta el último instante. Y por eso, recurrimos al último punto donde los tres jueces montamos tres ejemplares y encontramos, los tres coincidimos en que el caballo en que mejor nosotros nos sentimos, el caballo en que tiene mayor facilidad de conducción, el caballo que cuando nosotros lo montamos, encontramos un caballo en todas las tres momentos, el mismo ejemplar, un caballo que va para adelante, un caballo fino y un caballo de fácil manejo, conducción y suavidad. El caballo número tres ocupa los caballos, y así pasa el segundo puesto. El segundo puesto para un caballo que también nos demostró mucha habilidad. Cuando montamos el caballo, encontramos en la suavidad, cuando encontramos al caballo en la arena, cuando fuimos a la tabla, encontramos un caballo que tuvo también para nosotros esa facilidad de conducción y esa suavidad, y un caballo comprido también, el caballo número cinco. El tercer puesto para el caballo número ocho, un caballo que también presentó buenas pruebas, pero en el momento de la instancia final, fue el caballo que tuvo menos arrestos al final, para nuestro momento de montar los caballos. Cuarto puesto para el caballo número siete, y quinto puesto para el caballo número seis, un caballo que tuvo algunas dificultades en su traba individual, por eso el caballo queda calificado en el quinto puesto. Muchísimas gracias señor juez, entonces, cinta azul del primer puesto para el ejemplar número tres, Éxtasis, el hijo de Clásico de Clevello, en María Pinches, propiedad de Sucesores de Ernesto Urrea, y montado por Álvaro Atahualpa. Cinta roja de un segundo puesto para el ejemplar número cinco, Satélite de Providencia, el hijo de Carbón en Esmeralda, propiedad del tiradero Providencia, y montado por Mario Franco. Cinta amarilla de un tercer puesto para el ejemplar número ocho, Talismán del Clásico, el moro hijo de Clásico de Clevello, en Pincenada del Bucal, propiedad de Carlos Enrique Betancur, y montado por Ignacio Montoya. Este ejemplar, número ocho, Talismán, debe ir a la prueba de sangrado. Cinta verde de un cuarto puesto para el ejemplar número siete, Artistas del Líbano, B.O., el moro hijo de Vitral, el menús del B.O. propiedad del carrerol Líbano B.O., y montado por Leonel Ospina. Y cinta amarilla de un quinto puesto para el ejemplar número seis, verso de Lusitania, el hijo del coñac de Lusitania, en Rima de Lusitania, propiedad de Hacienda Lusitania, y montado por Juan David Agudelo. Muchas, muchas, muchas felicitaciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, y se hacen nuevamente presentes los señores creadores, propietarios de los ejemplares. Muchas gracias al creadero Santa Inés, de parte del señor Juan Pareja, que nos ha donado dos saltos de talismante en Clásico. Este hijo del Clásico del Plebello, en pincelada del local. Tenemos dos saltos de talismante en Clásico. Muchas, muchas gracias. Estos dineros que me recoban serán...